El proyecto se enmarca dentro de los planes estratégicos que desde el equipo de gobierno municipal se han venido diseñando para la adaptación de mercados al contexto actual de la sociedad y de sus necesidades desde el punto de vista funcional, organizativo y económico. Estuvimos actuando durante muchos meses con fondos europeos abajo en el mercado de Ingenio Torroja y ahora se va a una segunda actuación que mis compañeros le van a contar aquí en el mercado Hotel Garrido. Creo que va a quedar muy bien. Dotamos de más actividad, dotamos de esa infraestructura necesaria interna. Ya vimos cómo pudimos adjudicar la mayoría de los puestos que estaban vacíos. En este caso tenemos ya un nuevo restaurante y se está programando para abrir una nueva cafetería en conjunto a un negociado para una nueva chacinería, chacinería, en este caso una quesería que queremos que se dote de esta actividad, la pelucaría que se abrió, la frutería que ya teníamos, la carnicería que sigue aumentando y sigue reformando sus instalaciones y en este caso junto a la pescadería creemos que tenemos un buen abanico. No obstante, estas obras vienen a afianzar el emprendimiento dentro de nuestro mercado ya que gracias a ello vamos a poder sacar otro nuevo concurso para nuevos emprendedores que quieran estar en nuestra ubicación, en esta fabulosa ubicación, digámoslo así. Desde aquí pues ya haría el llamamiento al resto de ciudadanos que quieran emprender en este mercado, que se dirijan a la propia ayuntamiento, a la propia delegación de mercado, que dejen sus datos, que nosotros gustosamente vamos a proporcionarles todo lo que es necesario para poder emprender en este mercado y en el de abajo, en cualquiera de los mercados de la ciudad. El objetivo es reformar y conservar el edificio del mercado municipal Hotel Garrido a través de actuaciones de mejora en las condiciones físicas del edificio y sobre todo en la eficiencia energética. De esta forma, las actuaciones van a afectar directamente a la climatización, calefacción, refrigeración y el aislamiento de las fachadas, todo ello enfocado no solo a la mejora y modernización del mercado, sino también al ahorro energético y económico. Actuamos sobre los paramentos interiores, que estaban bastante mal, y actuamos en las fachadas, solamente un pintado, pero vimos la posibilidad de captar fondos de recuperación. Había una subvención, una línea, que era para revitalizar los mercados y nos centramos en este mercado. Estamos hablando de casi 200.000 euros enfocados a la eficiencia energética. Se va a sustituir toda la iluminación a LED, más eficiente, se cambian todas las ventanas, las puertas también, y se va a actuar en la fachada con un sistema, el sistema SATE, que como comentaba el alcalde, es el mismo que se está empleando en las viviendas de La Piñera, que funciona de aislante térmico, es decir, para que no haga mucho calor en verano ni mucho frío en invierno. Y se complementa con el cierre, con la puerta, que será automática para conservar esa temperatura tanto en invierno como en verano. En esa misma línea también se va a llevar a cabo la sustitución de la iluminación actual por una eficiente, de manera que se disminuya el consumo de energía y se reduzca el impacto negativo en el medio ambiente.